Paco ha reclamado a las tres grandes compañías de telecomunicaciones, a Telefónica, Vodafone y Mass Orange, que impongan la obligación de que para llamar a una línea 803, 806 o 807 tengan que pedir una autorización expresa a la compañía. Tengan que configurar que solo pidiendo el alta previa puedan acceder a esos números y si no, su móvil los tenga capados. Es una medida que Telefónica ya ha empezado a aplicar para las numeraciones 807 ante el alto índice de irregularidades. A partir del pasado lunes 24 de junio, los clientes de Movistar y O2, que intenten llamar a esas numeraciones, serán informados mediante una locución sobre cómo deben actuar para autorizar su acceso a estos servicios de tarificación adicional. Es realmente lamentable que ningún gobierno haya impuesto esta obligatoriedad a todas las empresas de telecomunicaciones, dejando desprotegidos a los usuarios ante los fraudes masivos que cometen muchos de los titulares de estas líneas. El Ministerio de Transformación Digital de José Luis Escrivá debería trabajar para modificar la Ley General de Telecomunicaciones y reformar la Carta de Derechos de los Usuarios. La cuestión es que hay que introducir la obligación de que el usuario pida una autorización previa a acceder a llamadas a cualquier servicio de tarificación adicional. Y es que la actual normativa de telecomunicaciones, reformada por última vez hace poco en 2022, reconoce el derecho a la desconexión de estos servicios, pero siempre que el usuario sea quien lo solicite previamente de forma activa. Y la gente no tiene ni idea de que el 807, por ejemplo, hoy por hoy, es prácticamente sinónimo de fraude. Esas empresas que utilizan estas numeraciones son las que reciben casi todo el dinero que te factura tu compañía de telecomunicaciones. Esas empresas son las responsables del fraude y tu compañía puede beneficiarse en parte del fraude, pero posiblemente el daño reputacional que le provocan tantas reclamaciones le tenga que llevar a hacer lo que finalmente ha hecho, por ejemplo, Telefónica. Bodazón y Mazoran deberían de contestar ya de una vez a si van a hacer lo que estamos pidiendo para garantizar los intereses de sus propios clientes. Los números de tarificación adicional 80X están destinados a la prestación de servicios profesionales de información, artísticos, servicios para adultos, de ocio o entretenimiento. Se trata de teléfonos de alto coste que no se encuentran dentro de las tarifas planas de los teleoperadores. Las paga siempre aparte. Recuerda, sobre todo el fraude se está dando en los 807, aunque vete tú a saber si van a cambiar y van a empezar a migrar las empresas que defraudan a utilizar doblemente de manera ilícita 803 o 806. Por cierto, si el número es un 800, tranquilo, que esa línea es gratuita.